¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo grande y muy cariñoso para todas y todos quienes nos sintonizan, nos ven a través de las pantallas de Inet Televisión, desde la región del Bío Bío a la región de Aysén. Un espacio para debatir, para conversar, para enojarnos a veces, pero siempre con altura de mira, con una opinión distinta. Lo importante es que siempre al final nosotros nos estrechamos la mano porque es el objetivo de este espacio, socializar los temas, hablar de la contingencia de lo que está en la palestra aquí en Actualidad y Política. Y rápidamente saludamos a nuestros panelistas ya estables. Las damas, bienvenida la ex gobernadora Osorno, Davita Gutiérrez. ¿Cómo estás, Davita? Muy bien, muchas gracias. También saludar a todos los que nos están viendo hoy día. Tú vas a presentar hoy día a una gran invitada que tenemos. Así que yo voy a saludarte, no solo a ti, sino también a mi amigo acá, Pedro Pol. Es interesante poder compartir las distintas visiones que tenemos del mundo porque eso también representa a nuestra sociedad completa. No todos estamos de acuerdo, pero sí la oportunidad de poder conversar desde el respeto, desde la tolerancia y tratar de buscar acuerdos por el bien mayor que es el de todos los chilenos. Perdóneme que le pregunte antes de ver la parte más formal. ¿Usted se adicta a los zapatos? ¿Zapatillas? ¿Siempre anda con zapatos distintos? Sí, zapatillas en realidad. Estoy en la época más moderna, más juvenil. Estoy sacando mi parte más juvenil. ¿Es una adicción? No, no es adicción. ¿Tiene muchos zapatos? Sí, porque la veo siempre con zapatos distintos. Sí, sí, la verdad es que eso sí. Una pequeña, perdón en la copuchenta. Sí, pero fijón, ah, fijón. Hay hombres, en realidad hay hombres que se fijan harto. A lo ayerco. Bienvenido también a nuestro, que no es muy fanático de las prendas de vestir, dice que él es sencillo nomás, Pedro Paul, empresario y opinólogo. Buenas tardes, un agrado estar nuevamente acá y quiero corregirle, en general las mujeres son adictas a los zapatos y a las carteras. No, a las joyas. Así que no entre en discusión en ese tema porque nos va a mover mal ahí. No, 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 siempre los zapatos, a veces las carteras y las joyas. Pero en general, en general. La habitación siempre anda con zapatos distintos. Las carteras y los zapatos son... Ya, y usted es fanático de que los relojes. A mí me gustan sí los relojes. Y la plata, por supuesto. Y la plata, por supuesto. No, me gusta el arte, me gustan las antigüedades, en fin. Muy bien, sí, el arte, sobre todo el arte. En algún momento vamos a hablar de eso, de su colección que usted tiene ahí en su local comercial. Vamos a saludar rápidamente a nuestra invitada, invitada especial, por supuesto, para hablar de un tema que nos preocupa. Son tres temas, pero en especial hay algo que hoy día nos está preocupando y tiene relación directa con una enfermedad mortal, como es el VIH o SIDA. Saludamos a Muriel Muñoz, quien es directora del Servicio de Salud de Osorno, exdirectora del Hospital de Río Negro. ¿Cómo estás, Muriel? Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Esta es una oportunidad en realidad para dar a conocer, les agradezco la invitación para conocer lo que está haciendo hoy día la Dirección de Servicio como gestor de redes asistenciales, que tiene que ver con toda la red asistencial de la provincia, tanto en hospitales como en atención primaria. Una tremenda responsabilidad que le tocó ahora. ¿Había dirigido un buque tan grande como este? Medio complejo con lo demás, complicado. Sí, en otras actividades más políticas, pero en este ámbito en realidad es un privilegio dirigir una red asistencial que tiene una enorme cantidad de profesionales calificados, técnicos, administrativos. Yo diría que todos tienen un objetivo común que es trabajar por elevar el nivel de salud de la población. Y es una tarea que no es de ahora, es una tarea que se continúa administración tras administración e independientemente de los aciertos o errores que uno pueda tener en las administraciones, obviamente que el objetivo es el mismo, mantener el nivel o elevar el nivel de salud de la población. Perdón la impertinencia, pero tengo que reconocer y agradecerle la presencia hoy día, a pesar de que está un poco afectada de salud, bastante congestionada, la escuché en la mañana, pero aquí está, para cumplir un compromiso de informar a los vecinos, ¿no? Sí. Bien, pues. Vamos a partir con la primera pregunta. Yo hago la primera pregunta y ustedes después pueden participar también. Desde el año 2010 a la fecha ha aumentado considerablemente las enfermedades de SIDA, específicamente. Se habla, puedo estar equivocado o no, pero hay un medio que publica el 96% el segmento más afectado, y aquí viene la gran preocupación de jóvenes entre 15 y 29 años, según este último informe, desde 2010 a 2017. ¿Están efectivas estas cifras? Y Osorno no escapa de las cifras a nivel nacional. Bueno, efectivamente es una preocupación del Ministerio, como política pública, intervinen todas las enfermedades de transmisión sexual. Hay que recordar que desde el año 2008 hay una mesa regional de salud reproductiva que se encarga de establecer, no tan solo con representantes del servicio de salud, sino que distintos servicios públicos y ONG que trabajan en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, las ITS, infección de transmisión sexual. Pero efectivamente había un aumento en la detección de las personas enfermas de SIDA. En las cantidades. En la cantidad, pero Osorno ha ido aumentando de forma paulatina, pero no tan explosiva como a nivel nacional. Nosotros teníamos, se detectaban hasta el fin del año 2007 alrededor de 780 y tantos casos, 88 casos, en total, de los cuales el 80% son hombres y alrededor del 20% son mujeres. Tenemos un mayor contagio en hombres y tiene que ver con distintas conductas también. Entonces lo que nosotros estamos enfrascados hoy día definitivamente es en la prevención, en la promoción de hábitos y conductas que permitan impedir el riesgo o no exponerse al riesgo. Y efectivamente es una preocupación nacional, porque en algún momento se nos olvidó hacer prevención oportuna, detección oportuna. ¿Hay algún diagnóstico sobre el espectro en el que está focalizado esta enfermedad? Tal como usted dice, entre los 15 y los 29 años. ¿Es lo mismo que a nivel nacional en la provincia de Osorno? Es lo mismo. Es lo mismo, es que se da la misma tendencia, pero no hemos aumentado tan explosivamente como se ve a nivel nacional. Bueno, ¿eso es más regional cuando dices eso o la provincia de Osorno no ha explotado mucho? O sea, aumenta en forma paulatina, pero no en forma explosiva como se ve a nivel nacional. Bueno, nosotros somos una provincia con menos población también, pero la tendencia es esa, porque hay un trabajo permanente de la red, eso hay que reconocer también. Nos falta más detección oportuna, detección precoz que permita tratamiento oportuno también. Y en ese sentido, nosotros estamos absolutamente de acuerdo hoy día con el test rápido que se está promoviendo. Hay una nueva campaña, ustedes saben de VIH y SIA, está recién apareciendo en los medios de comunicación, porque nadie se acuerda de las campañas pasadas. ¿Ese test es efectivo? Yo lo he visto, digamos, varias veces en televisión y he visto como algunas comunas, más allá de los servicios, sino que las comunas, alcaldes, están promocionando y haciendo alto trabajo. Sobre todo en la región metropolitana. Lo que pasa es que, bueno, tal como sale en la campaña publicitaria, si se hace detección precoz, se permite el inicio del tratamiento precoz también y que no evolucione la enfermedad. Permite vivir en buenas condiciones. Porque, perdón, en estas enfermedades, siendo una misma enfermedad, y hoy día que nos hemos visto expuestos al fenómeno de la migración, ya, entonces, a veces, siendo una misma enfermedad, depende la cepa que sea, ya, porque puede ser la misma enfermedad con algún mayor grado de gravedad o de rebeldía del microbio, del bicho, digamos, al tratamiento. ¿Qué pasa con eso? No, hoy día lo que se ve, por ejemplo, la detección, se detecta si es VIH positivo, ingresa inmediatamente al tratamiento, que es la triterapia. No hay distinción si es inmigrante o si es un ciudadano nacional. No, 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 me refiero a lo personal, me refiero a la enfermedad en sí. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad venérea, ya puede ser una enfermedad venérea específica, pero puede ser una cepa distinta. No, ese ya es un diagnóstico más específico cuando ya se confirma el diagnóstico y efectivamente va al tratamiento con la triterapia y todo lo demás. Yo ese dato no se lo puedo dar hoy día porque no tenemos los antecedentes como el que usted menciona, pero lo que se está haciendo hoy día y que han mejorado las terapias además, está la propuesta de entregar otro medicamento que es más específico y tiene mejor, es más efectivo, digamos, da cuenta de lo que nosotros tenemos hoy día como realidad nacional. Obviamente que el estudio de los casos se hace después cuando se confirma el diagnóstico y se ve las distintas cepas, pero no tenemos más antecedentes. Nosotros decían que este aumento es producto probablemente que hemos dejado un poco de preocuparnos del SIA y de tener campañas de prevención y todo. ¿Y no será también que de alguna manera se le ha perdido el miedo a la enfermedad? También. Porque mucha gente dice que la diabetes mata igual y hacen una comparación que me parece un poco incluso patética porque estamos hablando de otro tipo de cosas. O sea, aquí el SIA es una enfermedad que evidentemente tú puedes prevenir, que tú puedes evitar que te ocurra. Bueno, la diabetes también lo puede evitar. Lo que pasa es que tiene que ver con una cuestión cultural de actitud de las personas frente a la vida. Es una actitud mucho más temeraria en todos los ámbitos de las cosas. Y tiene que ver con los hábitos saludables, con las conductas de riesgo, con todo lo que lo expone el peligro de las enfermedades de contagio, en fin. Y por eso que también se habla de hábitos saludables que incluyen las conductas no riesgosas en el ámbito sexual. Lo que pasa es que hoy día, perdón, la juventud hoy día también está en otra parada. Mucho más temeraria. O sea, mucho más libertinaje también. Mucho más atrevida. Entonces, no es que no venga a juzgar eso, pero eso sin duda alguna que ayuda a todo este espectro, digamos, de problemática de estas enfermedades. Y además el tema, como decías tú, que la gente en el caso del SIDA específicamente le ha perdido un poco el miedo, porque ya de SIDA en el fondo, se comilla, no te mueres porque hay tratamiento, en fin. Exacto. Pero no es la idea, no es la idea. Sí, directora, dos cosas, dos precisiones. Es innegable que el SIDA ha aumentado, la enfermedad, y hay que preocuparse. Cuando usted habla de campañas pasadas, y nadie se acuerda de campañas pasadas, quisiera que me mencionaran qué tipo de campañas estamos hablando. O sea, cuando hay un aumento del 96% porque alguien falló. Un tema es la responsabilidad que tienen las personas de forma individual, de protegerse, cuidarse, y lo otro es, cuando el Estado habla, sí hemos hecho campañas, pero ¿qué tipo de campañas estamos hablando? ¿Se han intensificado o no conociendo estos resultados? Porque hablamos del 2010 al 2017. O sea, todo este tiempo, algo falló. Y eso es la pregunta un poco, profundizar un poco el tema, porque datos tenemos muchos, todos sabemos que ha aumentado el SIDA, los porcentajes los conocemos también. ¿Qué pasó? A lo mejor es un collage de cosas, no es que necesariamente haya fallado, sino que también los cambios conductuales... A lo mejor es con detección precoz, con precisamente lo que se busca hoy día, porque se nos olvidó hacer detección precoz, dado que el tratamiento es efectivo, tal como dicen ustedes, se transforma en una enfermedad crónica, y que tiene una mayor sobrevida, la gente no se muere. Si la gente que se está muriendo hoy día es la de diagnóstico tardío... Entonces sí hay información. Claro, hay información, pero la gente no se detecta. Por eso es la promoción del test rápido, por eso es que se hace promoción y prevención en jóvenes, y no importa hacer promociones en la población de adolescentes. De niños y adolescentes, en todo el ámbito de la salud, tanto sexual como en prevención de enfermedades crónicas y otros. Cuando hablamos de prevención, ¿qué tipo de acciones? Educación. Específicamente. La aplicación del programa del adolescente con espacios amigables, donde se pueda llegar a los adolescentes con distintos programas de salud, no directamente a los controles. Los niños no consultan espontáneamente. ¿Y no sería una idea en ese sentido, ya que efectivamente va por el lado de la educación, tan manoseado ese tema, en el sentido de que, ¿por qué no aprovechar los colegios? Exactamente. ¿Ya? Los colegios donde están los jóvenes, ya, y que los profesionales de la salud que ustedes tienen, ¿no es cierto?, vayan a los colegios, a los cursos, a hacer charlas. Eso se hace. Que haya una política. Eso se hace. Pero nosotros tenemos... Yo siento que hay cosas que, de verdad, hay que transparentar. Pero lo mejor es poco. Primero, si la gente hoy día le perdió el miedo a las ideas porque conocen, están informados y saben que hay tratamientos, saben que si se contagian lo pueden detectar, eso está claro. Lo que no hemos hablado, y un poco ahí yo creo que hemos fallado, cuando tú dices, ¿quién falló? Sí. Yo creo que hemos fallado todos como sociedad, porque cuando uno empieza a hablar de estos temas, que son un poquito que le cuesta a algunos, que hay colegios de cura o de monjas que nos dejan hablar de los temas. Acuérdense de cuando partimos con las jocas, cuando empezamos a hablar de los condones, cuando hablamos de, incluso, de la pastilla del día después, que ya sabiendo que había, que hubo una relación, empezamos a hablar, después se habla del aborto. Y todos estos temas que tienen que ver con la sexualidad, que tienen que ver con el desarrollo también de cada uno de nosotros. Efectivamente, cuando los niños son chicos, es donde hay que hablar. Todo eso ha sido muy difícil en Chile. Muy complejo. Entonces, yo creo que como sociedad hemos fallado, pero de que no se conozca la cidad, se conoce. Y por esa razón, es que ha aumentado. Porque ya no se le tiene miedo. Pero es difícil, precisamente, porque hay un tema cultural, de no discutir los temas. El mundo ha evolucionado, el inicio precoz de la actividad sexual, sin, digamos, tener la precaución de no contagiarse, y no solamente el sí a otras infecciones de transmisión sexual. Eso es lo que nosotros tenemos que discutir con los jóvenes, el conversar con ellos. Y a propósito de las alianzas con educación, el Servicio de Salud generó una comisión mixta de salud y educación que está integrada por varios integrantes, donde se trabaja con los establecimientos educacionales. Por lo tanto, la intención está en volver a lo antiguo, las comisiones mixtas de salud y educación, que dieron tantos resultados, porque se empieza a hacer promoción de hábitos saludables y de la salud desde los pequeños, como una cosa cotidiana y que ellos aprendan. ¿Y por qué se... Fíjate que Chile, curiosamente, curiosamente Chile exhibe, de repente uno se queja, que en el hospital, que la atención, que la cola, que acá, que allá. Pero nosotros, en indicativos macro de salud, a nivel internacional tenemos buenos indicativos, buenas indicaciones. Entonces... No sé, cuando dos millones de personas muriéndose en este... No sé qué tan buen indicativo será, pero... No, también no es un buen indicador. Curiosamente tenemos un... No sé. Un indicador en el tema de la intensidad. Perdón. Tenemos un buen... Perdón. En ese aspecto, Pedro. Yo me estoy refiriendo a cifras. Y nosotros, en cifras internacionales, menos generales, el Servicio Nacional de Salud en Chile ha hecho una buena pega. No hay que desmerecer eso. ¿El ministerio? Lo que pasa es que hoy día las sociedades tienen cambios rápidos. Bueno, pero las instituciones públicas tienen que irse adaptando a la sociedad, a lo que hemos ido evolucionando. Pero eso igual es complejo. Porque es fácil... Si no hay que adaptarse, pero a veces... Permíteme, por favor. ¿Por qué uno tiende a hablar de la sociedad? Hay instituciones responsables de la salud en Chile. Hay instituciones responsables de la educación en Chile. Hay instituciones responsables de... O sea, cuando uno de la sociedad falla, efectivamente, puede que los padres estén fallando, las familias estén fallando. Pero hay una responsabilidad directa de servicio, digamos, no es servicio, no es servicio, de los ministerios en este caso. Ahora, en este caso... Es que no le pueden usar el tema de sexualidad solamente al colegio. ¿Por qué les hablo de contexto? Permítanos, por favor. ¿En qué cambió la sociedad? Cambia en forma... Vertiginosamente. Vertiginosamente. Primero, si ustedes miran, y hay que ver el contexto, desde el año 2012 apareció la ley de derechos y deberes del paciente. Yo ya no lo puedo obligar a venir. El paciente toma la decisión informada y decide si se trata o no. Es su salud, es su decisión. El consentimiento informado, el derecho a tener información de su enfermedad, el derecho a ser atendido de forma oportuna, con buen trato, dignamente. Todo es voluntario. Todo eso hoy día está consagrado en una ley, que además condiciona una serie de conductas nuestras que antes eran casi voluntarias. Por supuesto que el personal de salud tiene toda una cuestión ética detrás, pero era casi voluntario. Y por lo demás, nosotros tenemos que vivir no tan solo en ese contexto, sino que además nosotros nos concentramos, y yo hablo como profesionales de la salud, en las enfermedades crónicas que eran el gran problema y la gran causa de muerte, que son las enfermedades cardiovasculares y otras más, que eran las principales causas de muerte, los cánceres, en fin, que ahí tenemos también una deuda con las mujeres, sobre todo, en la pesquisa precoz. Y dejamos de lado la epidemiología antigua, la pesquisa de las infecciones de transmisión sexual, la TBC, por otro lado. ¿Habían desaparecido? ¿O se habían achicado? No, se habían bajado. Claro, el tema es... La cosa fue prioridad. Fue efectivamente, como dice Muriel, en algún momento se tuvo que priorizar respecto a las enfermedades crónicas, sobre todo el tema de urtománico. Lo bueno es que se acepta en alguna medida, usted asumiendo responsabilidad quizás no le corresponde, acepta en alguna medida que hay un... O sea, aquí hay un mea culpa. O sea, hay algo que falló, dejamos de hacer esto, nos preocupamos de esto, otro, quizás por ahí pasa. Pero también... Y tiene que ver con la mayor carga de enfermedad, la mayor causa de años de vida potencialmente perdido, se llama. Lo que yo quiero recuperar, como las enfermedades crónicas son la mayor cantidad de población que nosotros controlamos, sobre todo en la atención primaria, que queremos llegar a mayor cobertura además, porque además afecta a población económicamente activa, que impacta a la familia. Entonces dejamos de hacer dirección porque además hay una cuestión que también tiene que ver con el contexto, es con que la atención primaria tiene administraciones distintas, recursos distintos a nivel municipal y capacidad de gestión distintas. Entonces hoy día, por eso digo que es tan importante la gestión del, valga la redundancia, del gestor de redes, porque debe coordinar de que la política pública y la pesquisa le llegue a todos por igual. Y hacer esta integración de las redes de salud efectivas que permita que a la población le lleguen efectivamente los programas y las políticas públicas que tienen todo sentido por lo demás. Fíjese que ahí tiene una gran razón, porque hoy día en algunos temas dicen, no, es un tema del hospital, en otros temas no, es del consultorio, yo me refiero a otros temas en general. Entonces no existe, quizás sea, y ahí un poco yo creo que apunta a una solución, a una propuesta, de que todo vaya en línea, que todo el sistema de salud funcione en forma paralela y transversal. Muy buena propuesta. Bueno, de hecho, si tú pones más recursos en atención primaria de salud, tienes menos enfermedad, menos gente que va al hospital. Menos cirugía. Pero si usted se fija, por ejemplo, a las prioridades hoy día, yo tengo que destacar que es primera vez que tenemos como prioridad gubernamental la salud, prioridad dentro de las cinco prioridades está salud. Y hoy día, por ejemplo, al asociar que también se hacía antiguamente, desde el año pasado se viene haciendo incluso, la asociación entre infancia y salud, la prioridad entre las listas de espera del Sename y otras más que se siguen, se continúa nuevamente. Hay cruces de información. Las redes integradas de salud, que es una estrategia de la Organización Mundial que viene como del año 2010, y que nos hace, si nosotros no hacemos redes integradas efectivas entre la atención primaria y la atención secundaria, no tan solo tenemos mayor carga de enfermedad, sino que tenemos duplicidad de funciones, tenemos duplicación del gasto, y no concentramos, ni optimizamos estos recursos humanos, que además son escasos, dentro de la red asistencial. Osorno tiene, yo diría, la virtud de tener hoy día problemas que son mucho más acotados. Si ustedes veían, por ejemplo, nosotros en la semana hicimos, digamos, la difusión de cuál había sido el resultado de la resolución de listas de espera, y nosotros podíamos ver ahí, yo les traje una gráfica incluso, que nosotros dentro de los servicios de salud del país somos los que tenemos la lista de espera menor del país. Esa era la segunda pregunta, yo quería cerrar. Sí, un gran nombre. Rápidamente. Un gran logro. Vamos enlazando todo, me parece bastante bien. Y justamente para allá queríamos ir sobre esta, hace dos días atrás, tengo entendido, se hizo con bombos y platillos, se habló de la disminución de espera, de enfermedad no jefe, específicamente la parte quirúrgica, y que Osorno lideraba, digamos, esta disminución de la lista de espera. ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, yo tengo que decir primero que la resolución de la lista de espera fue un objetivo bastante ambicioso del Ministerio, porque nos comprometía a resolver el 25% de la lista de espera al 30 de diciembre del 2017, de la lista de espera en OJES. Ahora, nosotros, Osorno, hay que reconocer que tiene una lista bastante reducida y acotada con respecto a otros servicios, porque permanentemente ha ido resolviendo su lista de espera en forma periódica. Si bien tenemos una lista de espera de alrededor de 360 días, es una lista bastante acotada con respecto a otros servicios que tienen una espera mucho mayor, muchísimo mayor. ¿Y en cuánta cantidad? En cantidad, bueno, nosotros teníamos como objetivo resolver alrededor de 1.456 cirugías, que era el 25% del total. Estamos hablando como 6.000 cirugías las que están atrasadas. Como 6.000 cirugías, 5.000. 5.800 en la aproximación. Pero es muy pequeño comparado con otros. Ahora, ¿qué querés decir? Pero es producto de una pega anterior también. De un trabajo permanente, periódico. Por eso les digo, este es un trabajo continuo. Nadie puede decir que los equipos puedan optimizar la gestión, puede hacerla mejor, pero obviamente que hay un continuo, si los médicos, los equipos quirúrgicos son los mismos. ¿Qué se logró ahora y que hay que destacarlo absolutamente? Primero, optimizar los recursos, aumentar la producción, en el sentido que los pabellones tienen un mayor rendimiento. Se estableció un sistema de resolución de listas de espera con extensión horaria, los fines de semana, en fin. Y pudimos llegar y superar esa meta. ¿Qué esperamos ahora? ¿En qué tiempo se superó esta meta? Porque hablamos con bombas y platillos de que se ha logrado. Entre mayo y agosto de este año. Oiga señora, una consulta... Pero que ha tenido que ver con el trabajo permanente del tiempo. Una consulta, normalmente uno escucha ahí. No soy experto en la materia, pero para que usted aclare, para la gente... ¿Eres experto o no eres experto? No, en materia de salud yo no soy médico. Pero quiero interpretar lo que uno escucha de repente en la calle, que se dice por ejemplo que los quirófanos del hospital no se ocupan en la tarde, porque los médicos en la tarde trabajan en la consulta particular. Que los fines de semana, que el sábado, que el domingo, que podrían ocuparse esos quirófanos, o esas instalaciones, o esas máquinas, que tampoco se ocupan. Entonces, ¿qué tanto hay de eso, de cierto, y qué hay de mito? Mito o realidad, digamos. Desmitifiquemos. Bueno, lo que yo puedo decirle es que con esta, independientemente de lo que haya pasado antes, porque en todos los servicios de cirugía a nivel del país usted va a encontrar esa misma crítica. que los médicos no cumplen, que los pabellones no rinden, etc. La primera indicación del ministerio fue ocupar los pabellones al menos en un 60%, pero también hay que poner en la mesa que los pabellones se ocupan con las cirugías de urgencia, con las cirugías oncológicas, las GES, que son las urgentes, digamos, que son las cotidianas, que no pueden esperar, y esta resolución de lista de espera no GES. Ahora, con eso, integrando esta lista de espera, que era bastante abultada para nosotros, se logró hacer, primero en un tiempo récord, lo que dio cuenta de una mejor organización de los equipos, y con voluntad, obviamente, hay que también poner sobre la mesa que era un equipo administrativo nuevo, había una nueva dirección del hospital, había un equipo que tenía que afiatarse, etc. Pero yo diría que los equipos se integraron bastante bien, porque salud tiene una característica muy particular, que tiene continuidad. Salud sigue funcionando, independientemente, uno le pone énfasis, el vector le pone el sello, pero sigue funcionando, porque nosotros somos de la esencia de continuidad. Ahora, como les digo, el resultado, ¿qué logró la resolución de lista de espera? Primero, dar resolución alrededor de 1.800 pacientes que estaban en lista de espera, finalmente se fue el resultado. Entre mayo y agosto. Sí. Entre mayo y agosto. ¿En la provincia de Osorno? En la provincia de Osorno, hay que integrar también aquí, que nosotros pudimos también integrar al hospital de Purranque, como el futuro hospital de mediana complejidad, a la resolución de la lista. Ahí se puede operar. Para cirugía. Alguna cirugía menos compleja. Y con el apoyo de cirujanos allá, anestesistas, en fin, y eso nos permitió llegar a la meta y superarla. Ahora, ¿qué nos deja esto? Independientemente del número, porque es cuestionable lo que usted dice, claro, podríamos haber hecho más, pero ¿qué deja? Un sistema de trabajo distinto, con rendimiento distinto de los pabellones, con mayor ocupación de pabellón, con ocupación de pabellones también en el extrasistema. O sea, nos permitió hacer alianzas con la clínica alemana en algún momento y ocupar pabellones allá. Lo que a mí me queda claro, después de lo que usted está diciendo, señora, ya, y para los televidentes, es que cuando uno quiere, puede. Entonces, perdón, perdón, dicho eso, es porque antes, con los mismos doctores, con el mismo hospital, con las mismas camas, con las mismas inyecciones, con las mismas máquinas, no se hizo la pega. No se hizo la pega. Entonces, ahí es donde viene la crítica, ya, al gobierno de turno, el que haya sido, y también viene la crítica al aparato estatal. Porque, en definitiva, ¿Usted se refiere al gobierno de turno de este gobierno? No, al gobierno de turno, que sea. Aquí hubo un gobierno de turno, antes de ese hubo otro y otro. Pero también hay un Estado. ¿La crítica de qué? ¿Falló el sistema? No, señor, yo estoy explicando. Que la señora Muriela acá, viene a explicar que ellos recibieron, no cierto, un sistema de salud, ya, y aplicaron una gestión, ya, y eso, y eso, perdón, perdón, además fue el ministro el que dio, por eso, evidentemente, si la orden viene de la cabeza, que el ministro y de arriba el presidente, todo el asunto. Pero, se hizo esa pega, en beneficio, de un 25% de personas, que no eran pocas, eran más de mil, que estaban esperando, ya. Se le solucionó el problema a esa gente, esa gente está atendida, está contenta, está feliz. Ok, Pedro. Eso no es un problema. Entonces, el tema es, ¿por qué no se hace la pega siempre? Nosotros los ciudadanos, Bueno, ahora se está haciendo. No, bueno, pero es que siempre debe hacerse. Pero, ¿sabes qué? Más allá de eso, el tema de que sea un gobierno u otro, yo creo que hay que centrarse en el tema de las competencias y las capacidades. Aquí hay personas que tienen competencias, que llegan a los cargos, y que toman y hacen de sí, esto que es una instrucción probablemente, pero que la transforman, en algo que sea concreto para la gente. Sí, está ahorita, pero en eso hay una cosa que se llama gestión. Si por ahí no. Yo quiero hacer una pregunta, como para irnos, efectivamente. Por favor. Nosotros sabemos que ya el concurso para proveer el cargo en propiedad de director del servicio de salud está en concurso. Yo entiendo que esto está hoy día como subrogante o interino, ¿no es cierto? Quisiera hacerte una pregunta en este contexto también de que las mujeres lleguemos a cargos importantes, con competencias, con capacidades, y con lo que nos hemos también esforzado por tener esas competencias. Y yo creo que tú vienes de eso, vienes de ese esfuerzo. Pero la señora acá es mujer. ¿Usted postuló? Lo ignoro. No, yo lo que les voy a decir es una cosa. Todos los derechos. Primero, para responder lo que dice Tabita, el concurso está en curso hoy día. Es un concurso nacional y abierto para todas las personas que quieran postular. No hay nombres establecidos previamente, porque todo lo que pueda decirse, obviamente, pero es un concurso abierto y eso hay que ir tranquila. No es por pitudo. Es un concurso abierto. O sea, el concurso se hace, es un concurso de alta dirección pública. No es por pitudo. Es un concurso de alta dirección pública. Pero yo quiero reconocer también aquí que es abierto. Puede llegar cualquier persona que tenga las competencias. Es un cargo que además se designa a nivel del ministerio. Entonces, nosotros esperamos que llegue la persona con las mejores competencias para seguir esta gestión de redes. Queremos que irnos. Nos faltó un tema. La vamos a volver a invitar, porque empezamos muy lento y terminamos bastante acalorados. Le deseamos lo mejor. Participe, digamos, no participe. Qué bueno que esté postulando, porque le ha hecho bien al servicio. Yo no he dicho que esté postulando. No, ya no. Sabemos que esté postulando. Pero da lo mismo. Se postula que le vaya bien. Se lo merece. Se lo merece. Ha hecho una buena pega. En poco tiempo se ha notado. Se ha hecho bien. Y ojalá que los rumores que efectivamente existen de otras personas... Quiero hacer un reconocimiento a los equipos del hospital. El hospital base de asorno es un hospital autogestionado en red. De tal forma que hay que hacer un reconocimiento al equipo hospitalario quirúrgico, desde el auxiliar de servicio, el pavillonero, el TENS, todo el equipo, hasta el cirujano que trabajó en la resolución de esta lista de espera, porque de ellos es la tarea en realidad. Así que, bueno. Muriel Muñoz. Señora Muriel Muñoz, directora del servicio de salud de asorno. Muchísimas gracias. Yo digo directora mío, eso es subrogante. Directora, usted está ocupando hoy día el cargo. Yo quiero despedirme también de la señora. Después se despide, pero muchísimas gracias. De la señora Muriel, ¿sabe por qué? Porque quiero decir una cosa. De repente las cosas pasan muy así y no se hacen notar. Cuando hay una persona, en este caso una señora acá, mujer, en fin, ya profesional, que hace bien el trabajo, realmente nosotros nos sentimos orgullosos de que existan personas que tengan la competencia y el cariño por su trabajo. Muchas gracias por su orgullo. Agradecidos a Muriel Muñoz por haber aceptado la invitación. Por supuesto, siempre bienvenida. Vamos a volver a invitarla para hablar de otros temas. Nos faltó Blanco Sangre, que fue abierto, reabierto de nuevo. Matrona de profesión. Así que vamos a estar con ella en otro momento para hablar de estos y otros temas. Ya volvemos luego con un espacio especial donde vamos a abordar otros temas. Vamos a hablar de la contingencia junto a nuestros panelistas. Regresamos. Quédese con nosotros. Gracias. ¡Gracias!